Otalora deja presidencia de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sheinbaum anuncia plan de créditos con tasa cero. La AAA se une al Vive Latino por primera vez. Te compartimos lo más relevante de la semana para que te enteres en menos de 300 segundos. El 5 de enero, América Latina, Estados Unidos. Canadá, la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea reconocieron al presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien se anunció como máxima autoridad del poder legislativo, a lo que México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que no tomaría un posicionamiento. Janino Tálora presentó su renuncia al cargo como presidenta del tribunal, por lo que los magistrados en sesión privada eligieron al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera como presidente. El gobierno de la Ciudad de México dará 500 mil pesos en microcréditos para habitantes de las zonas urbanas marginadas de la capital, cantidad que deberá pagarse en un año y con tasa cero de interés. La tercera comisión permanente aprobó con seis votos a favor y cuatro en contra a Gerardo Esquivel como subsecretario de la Junta. Se espera que este miércoles sea ratificado por el Pleno de la Comisión Permanente. El delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, fue condenado por la Fiscalía de Madrid a 23 meses de prisión por eludir el pago de 5.7 millones a Hacienda, pero evitará estar tras las rejas al pagar una multa de 18.8 millones de euros. La caravana estelar AAA se incorpora al Vive Latino como parte de las demás actividades culturales del aniversario número 20. El evento se llevará a cabo el próximo 16 y 17 de marzo en el Foro Sol. Mantente bien informado a través de nuestro portal ContraReplica.mx y síguenos en nuestras redes sociales.